Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tipos de funciones Por ejemplo, que distingue una parábola Parábola no las que yo digo Sino parábola de función, ¿vale? Y a mí me va a salir Jesucristo ahí Vamos a ver, cosas a tener en cuenta Las imágenes, las imágenes tienen que ser JPG o PNG WebP, que es un formato que odio No me deja, ¿vale? Entonces voy a poner IA Nueva carpeta, funciones ¿Sabes qué te dice? Si ustedes, para distinguir una función La tenéis que dibujar y todo La IA va a ser así Es esta, nada más verla Como hace vuestro cerebro Vuestro cerebro funciona así O sea, una IA funciona con vuestro cerebro No al revés, ¿vale? Esta igual se lía Se lía porque hay dos Uy, esto es súper divertido SVG me parece que no se va a tragar Está así ¿Veis? Ya estoy yo ahí Ya estoy yo ahí La parábola del hijo pródigo Míralo, ahí está Pero es que no me gusta Yo... No, pero esto no son parábolas, guapi Una que esté por lo menos mirando para arriba Voy a ir al mínimo ¿Vale? Voy a guardar cuatro Y ya está No voy a ir a más Yo creo que esto no va a funcionar Pero bueno ¿Y qué otra función pongo? Hipérbola Hipérbola ¿Qué me hace caso a ti? ¿Esto es una hipérbola? Bueno, sí, a ver Que sí es una hipérbola Pero no lo que ustedes estáis viendo Esto 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 es a lo que nos referimos Esto es a lo que se refiere En los matemáticos Porque yo soy ingeniero Yo soy un palumpa de la ciencia Parábola Y hipérbola Yo soy un palumpa de la ciencia Yo no sé nada Esto es lo que los matemáticos Que es la gente que sabe Y gracias a los cuales Tenemos inteligencia artificial Y todas esas cosas Dicen que es una hipérbola ¿Vale? Yo creo que esto no va a funcionar Pero yo voy a probar ¿Vale? Yo creo que esto va a decir Esto es muy poco información ¿Cuántas tengo? Venga Una cosita rápida Este ya no lo quiero Parábola Hipérbola Yo no he explicado Cómo se crean las carpetas Espero que hayáis fijado ¿Dónde he puesto yo esto? Tenía, ¿no? Funciones Parábola Y ahora Las arrastro aquí Una no se la ha tragado Bueno, con cuatro me voy a conformar Yo quiero más Pero quiero Quiero probar Quiero probar Cosas Hipérbola Venga Uy Dos nomás Esto no vale Anda Es que los GIF No se los traga ¿Dónde tenía De la foto? SVG Tampoco se la va a tragar GIF Tampoco se lo traga Voy a poner JPG Porque si no es que me voy a morir aquí Venga Hipérbola JPG Venga Otra hipérbola A mí una de las cosas que más me gustan Cuando termino Es probar la foto de Taylor Swift A ver Taylor Swift ¿Qué? ¿Vale? Podría ser cualquier otra persona Pero Taylor Swift me cae muy bien Error Que no me he descargado fotos de muestra Yo siempre me descargo Fotos de muestra Para probar ¿Vale? Esta foto la voy a poner fuera En funciones Voy a poner una hipérbola Y una Parábola JPG Esta la voy a poner fuera ¿Cómo crees que va a ir? Que para mí es lo que me interesa Ver Cómo evoluciona Venga Que lo he dejado sin Tengo pocas fotos Pero bueno Voy a tirar con ella Wayscar no quiero Quiero archivo Y ahora me voy a meter aquí Y le voy a decir Venga ¿Qué crees que va a salir? Decir algo Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto No me diga que le voy a tener gas otra vez ¡Oh! ¡Mira! Y ahora Esto es que no está actualizando bien Esto no está A ver que no está haciendo bien ¿Qué está pasando? Porque esto no va bien Obviamente ¿Qué está pasando? Lo voy a hacer otra vez O sea Es que no me No me quedo contento Con lo que es Vamos a ver Lo que me dice ahora Que no ha terminado No hemos terminado ¿Qué me ha salido? ¿Hipérbola cuando me he puesto yo? Mira Esta ya Es que antes yo creo Que se ha quedado tonto Antes se ha quedado pajarito Ahora sí Ve tú A ver yo A ver yo Espérate Espérate Un momento Vamos a ver Taylor Swift ¿Qué crees que es? Más hipérbola Taylor Swift Dice que No se ha cambiado No me gusta Que no se cambie No me gusta Que falle esto Ahora sí Pero no actualiza El modelo va regulado Pero bueno Ya está A mí me vale Repito Hay que exportar Modelo Subir modelo Mandarme la URL Y subirlo a la tarea también Depende de Depende de Otro vídeo más Voy a pasar ahora Y el que me ponga No coches no Para eso me hace Científica Científica No entiendo Explícamelo Una plaza de garaje De garaje Si te instalas Una IA Para distribuir Una moto Lo ocupa Lo mismo que un coche Y entonces Si hay un mayor número De motos Puedes poner Al coche Por ejemplo Que te diga Dónde tienes que aparcar Para que ocupe menos Pero bueno Pero eso está hecho ya No, no Eso no está hecho A ver Hay sitio para motos Pues ahí aparca Todas las motos En el sitio En una corrección De coche Puedes aparcar Tres motos ¿Cómo? ¿Cómo? Quinto de eso No, Pablo Quinto de eso No, a favor Sois mayores ya No quiero Mirana Que me deje Lo vamos a volar Con la mitad De eso ¿Vale? Lo vamos a volar Con la mitad De eso A ver si vuelas Se le dice a tu padre Me hay su cero Que si saco un cinco Me vas a volar Con la mitad De eso Que se va a reír Rafa ¿Por qué te ríes Como una niña? A que sí A que A mí me da vergüenza Vamos a ver Podríamos hacer Todavía no hay Pero Podríamos hacer Una de vídeo Que distinga Cuando un alumno Está comiendo chicle Tíralo, anda Vamos a ver ¿Por qué lo acosáis? Os levantáis Y le dais besos Y le habláis al oído Dejadlo ya, hombre Que igual tiene novia Y sigue ¿Qué te pasa? ¿Tienes dudas? Ahora voy yo Ahora voy yo Ahora voy yo Estoy unos callando ¿Eh? ¿De qué te pasa? Un saludo Luego ¿Qué te pasa? No No Se ¿Qué te pasa? ¡H momento y caes där ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video.